Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. En diálogo con la sobremesa de Radio Evasión, el técnico argentino Ricardo Gareca dio detalles de su no continuidad en la selección peruana y como no, habló de su engrido, Cristian Cueva. El trato que tuve con los sanos fue de respeto, durante todo, tanto de él como hacia mí, como yo hacia él, todo el cuerpo técnico, y nunca tuve la posibilidad de nada, es una manera de, que yo no estoy, cada uno tiene una manera de conducir, entonces no hubo ningún tipo de posibilidad, con la manera de conducir o de llevar a cabo una renovación, no hubo ningún tipo de posibilidad alguna, no puedo cuestionar yo, no puedo cuestionar una manera de conducir, cada uno tiene una manera de conducir, de llevar las cosas, simplemente que yo en eso no me alineo, viste. Sí, bueno, él necesita estar uno, le decía, todo lo mejor, es un jugador fundamental, entonces, ojalá que él pueda encontrar ese equipo que le dé la continuidad que es fundamental para él, o sea, siempre fue una preocupación en ese aspecto, seguramente a Juan lo mismo, o sea, la continuidad de los jugadores, que estén quietos, tranquilos, en un lugar seguro, que puedan, viste, entrenar, jugar, entonces, ojalá, yo le decía lo mejor, es un gran chico, viste, es un gran chico, con nosotros se portó, se manejó muy bien en todo aspecto, así que, ojalá que él pueda encontrar eso, eso que le dé tranquilidad y que se sienta cómodo. Por lo pronto, el buen Cueviña está de plácemes en su tierra natal, Guamachuco, a la espera que le lluevan los 4 millones de dólares que debe pagarle al Santos de Brasil y poder jugar oficialmente, aunque esto parece que no le preocupa mucho, ya que Aladino está pensando en los partidos de la selección peruana frente a Alemania y Marruecos, ya que, según él, es uno de los fijos en la convocatoria de Juan Reynos. Como les informamos en su momento, el abogado Arturo Vicellares mencionó que si Cueva no paga la deuda con el Peixe, no podría ni siquiera jugar por la bicolor, ya que los amistosos son oficiales de fecha Thief, así que esperemos que más que conseguir equipo, consiga dinero para pagar las consecuencias de sus locuras. Y tal como se sabía desde ayer, Alianza Lima confirmó que sí se presentará en la cuarta fecha del torno a apertura de la Liga 1 Bettson 2023. El cuadro blanqueazul emitió un comunicado en el que confirmó que jugará el partido ante el Sport Boys y el Callao en medio de la polémica por los derechos de televisión. Sin embargo, los íntimos también informaron que el partido no podrá ser transmitido por ninguna señal televisiva, radial o virtual, incluso sus propios canales y redes sociales. Recordemos que la Federación Peruana de Fútbol es la única que puede dar permisos para que se transmitan los partidos del campeonato, y a pesar que la federación ya les habría hecho llegar una carta notarial a los clubes con contrato vigente con el consorcio para que puedan pasar sus partidos, uno de ellos no es Alianza Lima. Y allí el meollo del asunto, ya que Gol Perú no tiene el permiso para transmitir el partido de los victorianos, pero los blanqueazules tampoco van a dejar pasar las cámaras de la empresa que produce los partidos para la Liga 1 Max y que se distribuyen a Erectv, Escable y los demás cables piratas. He ahí el motivo por el que no se transmitirá este partido. Más detalles los trae el periodista deportivo Kevin Pacheco. Tengo la información, hasta hoy en la mañana que consulté, 1190 tiene planificado, más allá de lo que han conversado, de ir a Matute, y habrá que ver cómo se define en general esta situación. Bien. Por streaming o por el YouTube de los clubes, no es confirmado porque necesitan igual una autorización por parte de la federación. Supuestamente ese es el punto medio, que en este caso no se ha transmitido por ninguno de los lados, pero para que se transmita el partido, por ejemplo, de Alianza Boys, igual Alianza necesita una autorización de la federación para que se pueda efectuar. La información que tengo, por ejemplo, es que a Matute ni a la UNSA, los clubes organizadores les van a dejar ingresar. Así que, por más que vean que en la Liga 1 Play, DirecTV o Vez Cable están promocionando este partido, no los van a dejar ingresar al estadio para que transmitan el encuentro. Hasta la grabación de este video, las cosas están así. Además, también anuncian que para este encuentro sí se podrá contar con público en las tribunas y que en las siguientes horas darán mayor información acerca de las entradas para el duelo. El equipo blanqueazul de Utrecht en el torneo de apertura ante el Sport Boys que venció al Unión Comercio por 2 a 1 en la jornada anterior. El partido entre Íntimos y Rosados se ve este domingo a las 4 de la tarde en el estadio Alejandro Villanueva. Y en medio de esta pelea por los derechos de televisión, la Fiscalía de la Nación abrió investigación en contra del reelecto presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, y el resto de los miembros de su directorio por la presunta comisión de los delitos de extorsión, coacción y organización criminal en agravio de los clubes profesionales de la primera división de la Liga 1. Esto no es la gran novedad, ya que los que siguen el canal saben que el presidente de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, Óscar Romero, ha empapelado al revendedor con una y mil denuncias. La novedad ahora es que la justicia ordinaria ordenó realizar un peritaje contable y financiero al máximo ente del fútbol peruano desde el 2018, ya que la federación no habría comunicado la real situación administrativa, económica y financiera de la federación a los miembros que constituyen su asamblea de bases. Asimismo, enfatizan que esta presunta organización criminal usó la federación para repartir a algunos clubes del fútbol profesional de primera y de segunda división y a los clubes departamentales de fútbol diferentes montos de dinero para que cancelen sus obligaciones y deudas. También indican que el team Lozano habría cometido el delito de fraude en la administración de persona jurídica debido a que en el 2020 habría estado haciendo uso indebido de los recursos económicos al haber aprobado ilícitamente pagos por el monto de 250 mil soles al Carlos Stein, al Deportivo Yacuamba, al Atlético Grau y a todos los equipos de la Liga 2. Esto no habría sido sometido a auditoría y estaría proporcionando datos que no se ajustan a la realidad durante el 2019, el 2020 y 2021 para ocultar dicha información. Todo esto también les avisamos en su momento, ya que Álvaro Barco, casi insolitario, vociferaba a los cuatro vientos cuando estaba en la San Martín que había competencia desleal ya que la federación pagaba a estos clubes y no a otros. Ahora la Fiscalía de la Nación hará una pericia contable y financiera de los estados y transferencias bancarias de la federación entre los años 2018 hasta el 2022, donde muchas cosas pueden encontrar y Lozano bien podría responder a la justicia peruana. Por lo pronto, esa no sería la única investigación a la que estaría sometido, ya que el congresista de la República y Presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Héctor Ventura, señaló, en Medirín Lozabe de Radio Bación, que su comisión continúa con las investigaciones contra la federación y las irregularidades en la inscripción del director de la federación en registros públicos. En esa inscripción habría existido irregularidades administrativas, reitero, con posible responsabilidad penal de funcionarios directores, tal vez, de registros públicos respecto a la indebida inscripción de la Federación Peruana de Fútbol. Tanto es así que, en su momento, han tenido a bien la pérdida de cédulas de notificación de un juicio ganado en última instancia en el Poder Judicial. Es decir, todos se han hecho a la vista gorda, no saben dónde están esos documentos, no saben dónde están esas cédulas de notificación, que son importantes resoluciones ganadas en última instancia, reitero, en el Poder Judicial. Lo que se está investigando es una posible rotura de mano a algún funcionario para que se inscriba a la federación. Se genera una duda razonable, una duda de actos administrativos y hechos irregulares que habrían existido en la tramitación indebida de esta inscripción de la Federación Peruana de Fútbol. Es decir, han inscrito a un muerto, han inscrito a una persona jurídica que no tenía legitimidad, sino porque la misma Corte Suprema del Perú ha ordenado la nulidad de la inscripción de la Federación Peruana de Fútbol. Reitero, nace muerto, pero igual le entregan el DNI. Eso es inaudito. ¿Quién ordenó la inscripción? ¿Por qué se ordenó una inscripción solamente con copias simples? Señor, le pregunto, para esto no hay que ser abogado. Pero todas esas posibles irregularidades justamente llaman a que tal vez habrían ocurrido actos de corrupción de funcionarios, de registradores, no sé. Todo eso justamente tiene que esclarecerse. Por eso es que ayer hemos convocado inclusive a la jefa de la SBS porque, vean, si no tiene legitimidad, si no tienes autorización, si tú no estás en la capacidad de poder realizar contratos, ¿cómo es que la Federación en su oportunidad habría celebrado contratos con entidades financieras para abrir cuentas financieras, cuentas para recibir transacciones económicas, qué sé yo? Todo ello, es más, todos esos actos de contratación, todos esos convenios de la Federación quedarían nulos porque justamente no tienen legitimidad, la inscripción es nula. Esto último sería clave a la hora de favorecer a los clubes rebeldes en la guerra por derecho de televisión, ya que de comprobarse que la Junta Directiva de la Federación fue inscrita de manera ilegal, el contrato con 1190 Sports podría estar invalidado, aunque advertimos que estas investigaciones no se hacen de la noche a la mañana, siempre tardan y de seguro lo harán en este caso, pero a sabiendas que los clubes rebeldes, la asociación deportiva y el consorcio están detrás de esto, meterán presión para que se acelere este proceso contra el reelecto presidente de la Federación Peruana de Fútbol para que dé su brazo a torcer por el tema del derecho de televisión. Como lo dije antes, en el amor y la guerra, todo se vale, lo cierto es que Lozano es un corrupto comprobado y esto solo es la punta del iceberg en su largo puntuario, lastimosamente en medio está nuestro balompié, esperemos que algún día lleguen personas probas y capaces a dirigir nuestro querido fútbol peruano. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita, nos vemos en el siguiente video, chao. Chau.